Ecos agente, aquí en Ayun estamos en... Table Within Nuestra cuarta parte Y bueno, lo último que hicimos fue... Palmar como bellacos A base de bombas Ser malos con el sigilo Y encontrarnos con el... Médico, doctor o lo que sea Que ahora va a empezar a liarlo un poco Para que nosotros podamos ir Y abrir la puerta El problema que hay Que yo soy todo malo y no tenemos ni munición Podemos coger la ballesta Cosa que vamos a hacer Así que, a ver Hoy los pájaros El de la basura y los aviones están Vamos, aliados para que Yo no grabe tranquilo, así que no os preocupéis Que sé que hay ruido De fondo, pero... He conseguido quitar un poco O entero el de... Eh, mira aquí no ¿Sería que había algo? ¿Eh? Ah, pues vale Vamos a ir por la ventana A ver Pues me escondo abajo de la cama ¡Oye que crack! Mira Dentro tenemos otro escondito Aquí vale, no se puede esconder No No hay reflejo, que guay A ver A ver A ver Bien ¿Eh? Pero si no coge eso, me cago Uh Eh, venga Me cogero Bien Ot Chútate, chútate Y pantalla cerrada de Windows Si no me da tiempo a reaccionar para esquivarle Y dice, eh, pues me la como hace ¡Ja! Y ya está Pues nada Bueno, a ver Disparo a las trampas e interro... Es más, es más probable que te vean si sprintas cerca de los enemigos ¡No jodas! No me lo llegas a decir y ni me entero Bueno De modo que si vas así Es más difícil que te pillen porque es muy poco ruido Joder, tío A ver Me meteré a fuego, papi Bueno, a ver Sé que hay uno detrás mío A ver ¿Quieres? ¿Por qué? ¿Ahora? Vamos a ver ¿Quieres? ¿Por qué? Vamos a ver Es que ya no me fui de trampas ni de nada Podemos coger el hacha Vale, si se puede pegar con ella perfectamente no hay problema No hay problema No hay que ir con cuidado Suena como el sádico o como se llame Pero no vi ellos por qué se levanta levanta una bomba, que ya sabéis que ya hemos muerto perfecto si le he dado, que susto me he pegado vale porque se puede ir tranquilo por lo que parece, no se de que suba vale, esto se puede echar a arder perfectamente puede arde, venga vamos a subir la escalera esa y ahora iremos por la ollesta bueno, iremos por las escaleras que hay donde antes, así que a ver piezas cerillas mira esto, nubes, mil, perfecto esto me parece muy raro que esté ahí por la cara ay amigo mío muchos años ya jugando juegos en los que te intentan clavar vale, puede bajarse oye, nos andó una llave pero no se ni para que esto es donde estábamos antes, no? si vale, vamos a pasar por aquí vale, ahora vamos a ir con sigilo no se ni para que se ni para que se ni para que te se ni para que se le haga vale, la rueda parece mucho que lo pido jesgaras lo que es más que se le haga se la haga vuelta o si la va o si la va Bueno, le voy a darme municiones, el hacha, que es muy bien, ahí, y, toma ya, 300, perfecto, cerrada, ay, aunque tengamos una llave, no, no, la llave tiene que ser para algo, es decir, no tengo nada de una llave porque sí. Que se está escuchando un hecho grande, arrastrando cadenas y demás, y da mal rollo. Mierda, mejor me cubro. Ahí, el hacha es solo de un uso. A ver si te estoy pegando... Venga. Chútate. Entra. Uff. Chútate de nuevo. Y ahora la ballesta estaba... Aquí. Que sí, que sí, como va. Lo violó a talpón, ¿eh? Poderoso alpón de la ballesta, agonía. Para atravesar al adversario. Claro, un... Dejadlo ahí. Tiene más que te piden que... Vale. Eso sí, yo no me pongo el arma porque soy retrasado, no os preocupéis. Coño. Coño. Macha, perfecto. No. Si te he pegado yo antes. Coño. O... Que te folle. Y ahora... No... No puedo crear... Oh, mira, tengo un botiquín, pero... No... No puedo crear... No puedo crear... Más... Uso. Botiquín la p***. Si es que ya no me fío, mira, ahí llega la trampa. ¿Aquí qué hay? Un objeto, pero no dice el nombre, una escopeta. Sí, escopeta. Escopeta con acción de bombeo de cañón corto y obturador amplio. Lazo perdigones a corta distancia, pero en una zona amplia. Vale. Buf, si esta trampa es buena, ¿eh? Vale. ¿Qué más hay por aquí? Sí, eh... De a retro, no te puedes quejar que estoy yendo... Todo lo sigiloso que puedo, ¿eh? A ver qué nos dice aquí. He's watching, we can't leave. Eh, dice... Nos está vigilando, no podemos irnos. Vale, vayámonos. Agáchate. Vale, 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 por aquí. Mierda, se ha dado cuenta, ¿no? Sí, tiene pinta. Uy... A ver... No, la luz no. Mierda, mi boca. A ver... Amiga mía. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo cojones abro yo esto? Buf, no tengo ni idea. No hay desgranada. Perfecto. Sí, a ver. Dice, ¿cómo cojones abro yo esto? A ver. Si no puedes tirar. Claro. Una motosierra o algo así. Algo. A ver, tú vas a la casa abricina y dices... Mira, tío, no te deberás abrir una motosierra que te sobre, ¿no? No lo ves. A ver si aquí hay algo. Como siempre, es agacharse. Parece un tonterío, pero una botella nos puede salvar la puta vida. ¿Has escuchado algo por ahí, no, amigo? ¡Muere! ¡Muere! Venga. Sí, a mí me están metiendo así de hostias y yo no puedo pegarle. Sí, a no ser de que le pille un hueco... No lo puedo pegar ni de bravo. ¡Hostia! Hay otra ahí. No, la botella. ¡Hostia puta! ¡Eh, jeringa! ¡Eh, hostia, balas! ¡Dio, venga ya! ¡No veas! Nada, venga. ¿Qué? ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si no quieres intentar, te dejo. Venga, el tiempo apremia. Tenemos que encontrar a Leslie antes... ...un experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sin munición, sus mentes se convirtieron en una más exquisita. No. Pero es que tiene una hitbox que de verdad me parece súper vasta. Encima, lo que pasa es que lo deja medio groggy. Y ahora... ...lo puedo coger y me puedo volver a pegar. Y he perdido ya un tanto por ciento de la vida por culpa de esa mierda. Estaba por aquí. ¿Había munición y no la he cogido o qué? Tú, suelta. Ah, como me pegó se me canceló la acción previa. Tío. A ver, pero el tío... Pero si... Te duele... Te duele la puta cabeza. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron una acción previa. A ver... Si por ahí no se puede, por lo que veo, ¿no? El folle. Tener el virote. Joder... Joder... Dos botiquines en una misma partida. La verdad voy a estar teniendo un pedazo de día con los juegos que nos flipas. Si queréis saber el por qué, tenéis que ver el capítulo que ha salido hoy de Final Fantasy. No, el 11 de Final Fantasy. Una cara de pegarme un tiro. Bueno, a ver si ahí arriba hay algo. Si no, una que liada. Una motosierra o algo para cortar. ¿Qué cojones? Ya vale, virote cegador. Ok. Vale. Vale. Nada más. Nada más. A ver. ¿Qué? ¿Cojones? Ah, pero venga, va a caer. Vale. La vi antes y no la he desactivado. Jeringas... A ver. De estos puedo crear. De estos también. Es que a lo mejor es... Dios, sí que va a estar. ¿Eh? Vale, te pide tres y... Ah, no, te pide cinco. Vale, vale. Tú, 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 tú. Venga, y no me deja darle a quemar, ¿no? No. Venga, hasta no un ki. No la puede desactivar. Después de haberla pisado, porque ya la ha pisado. Pero sí, ya la puede volver a pisar. Aunque cuando pasa eso se... Aunque cuando pasa eso se desactiva. Vamos a ir a eso. Sí. A ver un momento el... Librito. Diario de Sebastián Castellano. Diciembre de 2004. Mi primer día como inspector. Mi nueva compañera, la inspectora Mira Hanson. Es pura dinamita. Pura dinamita. Frank y Tenaz. Como a mí me gusta. Pero tendré que andarme con cuidado. Hoy he estado a punto de sorprenderme mirando en el trasero. Eres un guarrote. Antes que me meta el tío. Que tío, el tío... Es decir, estaba así. En la cabeza de la paz. No, te iba a doler. Hijo de puta. Lo que pasa es que la tía no te vende nada. Hay que regastarte los puntagos estos que tienes. Yo creo que se puede ir, sí. Venga, a ver. Hola. Te enseñaré algo, tío. Dime. ¿Qué me va a enseñar, guapa? Están dando lo que quiera, papi. Venga conmigo. ¿Sí? ¿Dónde me lleva? No es muy habladora. Pues otra máquina más de esta... ¿A la morgue? ¿Una llave? Y estamos en la morgue. Detective Castellanos. Sí. ¿Tiene una llave como esta? Con llaves como esta, ¿podrá abrir estas puertas? Ah, sí. Pues es que abrí esta, ¿verdad? Y te da munición. Anda ya. El contenido es suyo. Por favor, no duden en volver cuando lo necesiten. Te pide una llave. Está bien pensado. Y por aquí ni nada, ¿no? Es decir, esto no te pide llaves, ya que son archivadores. Y bueno, son archivadores. Yo creo que te deberían dar una. Aunque sea de gratis, pero bueno. Está prohibido. Sí, eso está cerrado, vale. Vamos a mejorarnos. Así que... Abre... Venga. 12.500 tenemos. Quiero pasarme ya esta zona, pero... ¿Una motosierra o algo así? Barra de salud. Haciendo el sprint. Daño cuerpo a cuerpo y recuperación por jeringa. La recuperación por jeringa, sí o sí. La barra de vida. Y otra vez más. Y con 500 que nos queda, no nos da... Pero nada. Bueno, sí, mira. ¿Qué podrá cargar? Vamos mejor a... ¿Qué podrá cargar? Ya está. Vale. Vale, vámonos. Vale. Creo que todos hemos tenido seguridad de ver qué había en las otras. Nada. Cuando dijo la mujer, estábamos solos. No te da miedo es que un tío... Había. Venga. 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 Está cerca, venga. ¿Qué? Ahora, ¿no? Requiante en Pache. Sí. Estamos perfectamente curados, sí. Mierda. Vale. Hay que encontrar unas motosierra, un cortafríos, un algo que nos sirva para eso. Y es que se escucha, es arriba. Si tiene que haber algún sitio que nos hayamos ido, en el que esté eso, eh... Una motosierra, un cortafríos, un algo. ¿Esto no se abre? Tiene que haber un algo. 300. Aquí no hay nada. Ah... 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 No hay nada. A ver... Por ahí creo que ya investigamos todo. Así que... Ah... 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 la bomba, no me arriesgo ahora a morir o lo que sea, que hemos hecho ya varias cosillas. Y es que es donde estuvimos antes, ¿no? Cervillas. Pues entonces tiene que haber una parte más arriba. ¿Eso o tiene que haber algo por aquí? Es que no tiene más explicación. Vamos a buscar mejor. A ver. A ver, a ver, a ver. Que suena cerca. Muy cerca. Si es que aquí no hay nada. Bueno, se puede saltar. ¿Eh? ¿Cuerta? Suelta, bicho. Algo. Tiene que haber algo. Sí, bueno, aquí es donde estuvimos antes. Pero bueno, aquí no podemos pasar. Ahí ya estuvimos. Vamos a salir de ahí. Algo, algo. La parte de arriba de esta casa creo que no estuvimos o sí. ¿Qué me está perdiendo. ¿Qué me está perdiendo? Vale. 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 Una para arriba. Tenemos esta escopeta de luna y la de dos cañones con dos. Y el tío este está aquí, pero... Me tiras una botella de cristal a la cara y yo digo así, espérate, que me da igual los pedazos de cristal que tenga en la cara. Venga, parcer. Venga, parcer. Fuego. Ah, mira, ha soltado también... Se revelo de este. ¿Cuánto? ¿Cien? Bueno. Mejor que nada. Vale. Sí, por aquí tiene que haber algo más. Sí. Algo que se me ha pasado. Una caja. Un... Un algo, en serio. Pero... Pero... Ya está todo. Es que... No tengo ganas de gastar munición y nada. Me hacen esto. Pues nada, es decir, aquí no hay nada. A ver. Una vez. Una vez. No ves. No ves. No tiene... No tiene más. ¿Dónde coño? Nada. Busquemos. Busquemos. Hay una cosa que no he probado. Y va a parecer un gilipollas, pero... La intención a la guana. A ver... Si estoy... Debe de haber algo para cortar esto. Una... Motosierra o algo así. Puedo ser que no he comprado. Si esto aquí está... Porque sí. Por eso de crear escenario, ¿no? Vale. Hay una trampa así. Aquí ya hemos estado, pero bueno. Mejor... Volver a... Estar vigiando. No podemos irnos. Por esconderse... Vale. Pero qué... Oh. Vamos a otra vuelta que hay. Con todo lo que he matado... Por lo menos en esta zona... No hay más enemigos. Segurísimo. Bueno. Este... Sí, sí. Vamos a meterle fuego por ese caso. ¿Qué más cerilla? Aquí había tres balas. Aquí es donde estaba el tío de antes. Que es cuando hemos subido. Vale. Aquí no hay nada. Nada. Aquí no hay nada de nada. Es... No encuentro... Dónde hay que ir o que... Hay que crecer. Y... Me hagan dar por WhatsApp. Ahora lo miraré. ¿Sin munición? Es que son útiles las llaves. Entonces mejor... Entonces hay que ir a un problema más atrás, ¿sabes? Una azada. Ah, un cerdico. Hola, guapo. Sí, 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 sí que hay ahí una jeringuilla o algo. ¡Eh, le ha dado! Ah, hostia, hay uno ahí con una escopetilla. Esa de mano. Venga. Vamos a curarnos. Guay. Es decir, me curo para que me pegue. Hijo de puta de mierda. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú también lo quemas, ¿no? No, 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 no. ¿Y cómo cojones sabrá tener esto? Bueno, no había más padres deerme matándonos ópticamente, ¿no? No es, de verdad Hoy estoy teniendo Un dinagón Con las grabaciones que lo flipan Ter ruido, que me he cargado Una partida que tenía Ah, ya les enseñan a sprintar Como ya no sabíamos Bueno, sabemos que está en la granja el cabrón este Vamos acá Venenoso Que no sirven de nada, ¿no? Cegadores 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 Ahora, sube Hijo de puta Sube 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 Y ese tío, a través de esas cosas Porque sí Más vale que aguante Si no es por culo que da matarlo Sí, sí Sé lo que hace una motosierra Tiene que dar un mil por lo menos Vamos, cinco mil Perfecto Bueno, tenemos una motosierra Pero a lo mejor ha saltado O es un objeto Veamos Mola Ya la tiras ¿Tú eres tonto? Si esa es la mejor forma que te va a echar Ay, bien, eso parece Pues nada ¿Al punto de control? Bien Eh, aquí Espere Agente Déjeme ir con usted Detective Castellanos Leslie debe de estar cerca Es imprescindible que lo encontremos Eh Bueno Capítulo 3 completado Pues aquí lo vamos a dejar Muchas gracias por ver esta parte Siento haber sido tan lento Es la primera vez que juego este juego Es jodido Puto gordo de la motosierra De verdad Prefiero los de Resident Evil 6 O 5 O 4 Pero que no sean tan hijos de puta Como en este Sí, bueno Muchas gracias por ver este vídeo Recomiendo que os veáis El último de Final Fantasy Para que sepáis lo que ha pasado Así que muchas gracias Y hasta ahora